Mateo capítulo 8 versículo 20 Y Jesús le dijo, Las zorras tienen madrigueras, y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Mateo capítulo 8 versículo 20 Gracias por ver este video. No te olvides de darle me gusta, deja tu comentario, suscríbete y compártelo para más videos. Dios te bendiga.